Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Asinorev y hoy estoy más, más que feliz que de costumbre. ¿Por qué estoy feliz, chicos? Porque les traigo un súper video. Me encontré, bueno, no me encontré, les voy a platicar así rápidamente, que siempre estoy viendo publicaciones en grupos de donde recomiendan o preguntan referencias sobre tiendas de uñas en Facebook. Bueno, en uno de estos grupos alguien subió una foto de una tienda que se llama Musa y preguntaba que si era segura o era confiable porque había hecho un depósito y le habían, después de que ella pagó, le habían bloqueado. Le respondieron muchas personas y entre ellos hubo una respuesta de alguien que no recuerdo realmente el nombre, era de una persona en particular que le dijo que la página oficial de la tienda Musa, que muchas de ustedes conocen y conocemos por sus productos para uñas, era una que se llamaba Importadora Supernova, que esa era, y dejaba ahí el link. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver, vamos a entrar, vamos a revisar qué tan cierto es esto y qué, pues tan buenos precios manejan. Para esto yo ya había investigado también un poquito y vi que Menari, de Menari Shop, había ya visitado esta tienda y la había recomendado. Entonces dije yo, no, pues sí tiene que ser. Entonces me pongo en contacto con ellos y pues les digo abiertamente, saben que yo quiero hacer una compra porque me interesa mucho compartir con mis suscriptores pues lo que ustedes venden y si es cierto lo de los envíos, cómo está el rollo, cuánto tienes que comprar y todo, o sea, como un consumidor más. Chicos, quiero aclararles, a mí no me están regalando nada ni me están pagando por hacer este video. Simplemente me arriesgué, arriesgué mi dinero, hice una compra y ¿qué creen? Me llegó perfecto todo, 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 todo. Entonces les voy a mostrar lo que compré, pero quiero decirles, les voy a dejar los datos de la tienda, se llama Importadora Supernova, es el distribuidor oficial de Musa, venden no nada más para uñas, sino para pestañas, para cabello y organizadores y alguna que otra cosa para el hogar. En la página viene todo súper completo, es muy fácil hacer pedido, solamente te metes a la página oficial y ahí vas viendo o también puedes por WhatsApp y creo que te mandan catálogos de ofertas. Me mencionaba la chica de publicidad que es para todo el mundo, no es solamente para personas que venden. La compra mínima debe de ser de mil pesos, es decir, 50 dólares aproximadamente y obviamente es más el envío, pero ya son precios netos y puedes comprar desde una pieza en cualquier cosa. Entonces, bueno, yo dije que a ver si es cierto, es muy larga la introducción, dije que le iba a ser cortita, pero son cosas muy importantes que tienes que saber. Si tú te dedicas al negocio de las uñas, aunque no tengas tienda, pero puedes comprar ahí desde una gama de esta, una gama de la otra, muestrarios o decoración, así como lo hice yo, completas tu pedido de mil pesos, lo mandas, te lo regresan por WhatsApp, tienes que ingresar tus datos para que puedan contactarte, te mandan tu cotización y también para que elijas la paquetería, que sí se me hizo un poquito cara, la verdad. Eso sí les comenté, se me hace algo que no me quedó muy claro porque tienes que elegirla desde antes sin saber los precios. Me hubiera gustado que tuviera los precios en diferentes paqueterías para poder elegir. Porque me salió un poquito más caro de lo normal, pero aún así pues el ahorro fue mucho. Yo gasté mil sesenta y seis pesos, exactitos en todo lo que pedí. Y bueno, vamos a comenzar porque ya fueron cuatro minutos de plática. Lo primero que les pedí fueron estos cuatro muestrarios. Son de cincuenta piezas cada uno, son punta estileto. Pedí un natural y tres cristal, que son los que más utilizo yo. Y cada uno de ellos tuvo un costo de veinte pesos. Es decir, un dólar cada uno ya neto. O sea, ya no es masiva ni más comisión. Con esto no estoy diciendo que no le compren a mis amigas comisionistas. Ellas son las mejores. Les digo, hablo en específico de Menari y de Kairi. Ellas son súper recomendables. Y aparte pues ellas las compran de todas las tiendas. Esto es solamente una sola tienda. Pedí este foil que lo tenían en promoción. Yo pedí tres igualitos porque voy a estar haciendo... Entré a un swap y voy a estar regalando estos. Y tuvieron un costo, no me lo van a creer, de dieciocho pesos la cajita. Son cincuenta centímetros aproximadamente de cada una de las tiras. Y lo que yo vi es que eran glow. Déjenme ver, lo voy a meter aquí a la lámpara un tantito. A ver si es cierto. Porque ya saben que a mí me gusta comprobar eso de que son glow. Que no me digan, que no me cuenten. No sé. Yo no le veo muy glow aquí. Es que como tengo tantas lámparas, chicas. Y chicos, no se me enojen. Entonces tengo que ver que realmente brillen. Aquí lo estoy metiendo a la lámpara nuevamente. Y vamos a sacarlo. Y sí, sí brillan, miren. Sí, sí brillan en la oscuridad. Entonces, diría mi nieto. Entonces, bueno, dieciocho pesos cada una de las cajitas. Así como viene. Vamos a ver si con la cajita completa se ve. Le voy a poner nada más unos segunditos ahí. Sigo con la luz apagada. Solamente tengo la luz de arriba de la habitación. Y bueno, aquí no se distingue tanto. Pero sí, sí brillan, eh. Sí brillan en la oscuridad. Dieciocho pesos y tenían varios modelos. Yo escogí este, que era el que tenían en oferta. Las ofertas se están cambiando constantemente. Dieciocho pesos es menos de un dólar cada cajita. Pero había varios modelos. Pedí esta, que es un paquetito de sticker de mariposa con doce piezas. Estas, miren, vienen diferentes. Así es como están. Y esta tuvo un costo de sesenta pesos. Tres dólares por el paquete. Aquí son doce, ¿verdad? No les cuento mentiras. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Sí. Doce por sesenta pesos. Entonces, estamos hablando que les cuesta cinco pesos cada planilla. Les digo, si no lo quieren para vender, con que compren mil pesos. Pero si ustedes quieren vender, pues está súper bien. Los envíos son muy rápidos. A mí me llegó en dos días. Solamente que se atravesó Semana Santa. Y pues ahí, ahí sí hubo un poquito de atraso. Pero no fue por cuestiones de ellos. Ellos me lo enviaron luego, luego. Al mismo día que hice el pago. Este ya lo había destapado y no sé dónde dejé el empaque. Pedí este que es un diamante cristal, completamente transparente. Y este tuvo un costo de cincuenta pesos. Es el normal. El de tamaño normal, pero no tenía así. Y tienen camaleón y aurora también, creo. Bueno, cincuenta pesos. Tienen algunos, algún, varios tipos de decoración, de bisutería. Algo que me súper sorprendió, chicos. Y que les voy a hacer la reseña enseguidita. Es de esto. Venden monómero desde este tamaño. Doscientos cuarenta mililitros. Que viene a ser como cuatro onzas. No, ocho onzas. Y hasta un litro. Un litro. Nada más que venía perfectamente sellado. Pero yo lo dejé acostado y se derramó un poquito. Este, desde que lo abrí. La etiqueta viene así. Miren, se despegó. Entonces, eso como que no sé. No me da mucha confianza. Pero, algo que me llama la atención. Es que aquí, en los ingredientes. ¿Qué creen que dice? Dice que tiene etilmetacrilato. Etilmetacrilato. ¿Qué quiere decir esto? Que es EMA. Que es el que sí debemos de usar. Eso es lo que dice. Vamos a ver si es cierto. Lo vamos a poner a prueba en el próximo video. Para que estén pendientes. Porque si es así. Este va a ser mi número favorito definitivamente. Si es cierto que no tiene MMA. Y que tiene EMA. Es bueno, bonito y barato. ¿Qué quiere decir esto? Me costó setenta y cinco pesos. Son tres dólares con setenta y cinco centavos. Pero vean el tamaño. Y el aroma. O bueno, el olor. Huele a monómero normal. Sí huele un poco fuerte. Para mi gusto. Pero pues vamos a ver si es cierto. Yo voy a hacer la prueba. Si aquí dice que es EMA. Y no nos están mintiendo. Entonces voy a seguirlo consumiendo. Porque pues está muy bien de precio. Eso es como un foco de alerta. Pero pues si ellos lo dicen. Esto sería mucho arriesgue. Si lo estuvieran poniendo. Y no es así. Así que vamos a probarlo. Igual me pedí una gama de acrílicos. De la misma marca chicos. Aunque en el botecito dice que es Beauty Sky. No dice Musa. Dice que es acrílico y dipping. Y bueno, es una gama surtida. Ya la vamos a estar viendo cuando hagamos la reseña o la prueba del monómero. Pedí varias gamas. Pedí varias gamas para ustedes. Para que las podamos ver que no había visto en ningún lado. Me pedí también esta que es una cajita con botecitos o contenedores. Para hacer acrílicos o para las mixes. Este tuvo un costo de 50 pesos con 24 piezas. Dos dólares con 50 centavos. Y había negro y rosa. Luego antes de enseñarles la gama. Las gamas que compré. Pedí este que es el Night Training Hand. Que es el dedo entrenador. Yo ya había comprado el de orgánica anteriormente. Y me había costado 100 pesos. Un solo dedo. Pero pues sacaron este que es la versión china. Que trae tres deditos. Trae su basecita. Y trae sus repuestos. Y este tuvo un costo de 108 pesos. No recuerdo si 108 o 98 pesos. Creo que eran 108. Estamos hablando de 5 dólares. Con no sé. Como 30 centavos. Más o menos. Sí. Aproximadamente. Ahí ustedes háganle la conversión. Pero. Pues está muy padre. Está muy bien. Y si no lo quieres usar tú. Pues para un regalo. Ya sabes que a las manicuristas. A las técnicas en uñas. A las chicas que nos dedicamos a esto. Pues está súper súper padre. Otra cosita que pedí por acá. Fueron las gamas que les menciono. Y obviamente. Pues de todas estas gamas. Les voy a hacer una reseña. Porque miren. Me pedí cinco. Cinco gamas. De las cuales. Algunas estaban a 90 pesos. No sé si todas. No recuerdo. Pero creo que sí. 90 pesos. Y una en. 120. Que fue. Creo que fue esta. La Galaxy. Pero esta por ejemplo. Yo no la había visto. Esta es la gama. Diamante. Fondo negro. Que se las voy a dejar aquí. Nada más. Para que vean. Porque tienen que ver el video. Tienen que verlo. Luego esta otra. Que es la. Gel Galaxy B. Esta otra. Que es la. Gelish. Granizo. Es un efecto. Tipo ojo de gato. Yo le había preguntado a Menari. Que si que esta gama que era. Porque vi que ella la tenía. Pero. Ya no me acuerdo que me dijo la verdad. Pero vamos a ver. Gelish. Granizo. Y luego me pedí. Estas dos. Que es la. Base francesa. Y la. H. Que son tonos verdes. Como para el otoño. Así que bueno. Pues esta fue mi compra chicos. Todo esto me pedí. Todo esto compré. Por mil pesitos. Mil pesitos. Nada más. Más el envío. Pagué de envío. 366 pesos. Les digo. Pues si es un poquito más. De lo que pago normalmente. Cuando yo hago compras. Pero. Tampoco es tan desorbitado. No crean que es. Muchas veces. Le cobran a uno. Pues más que eso. Entonces. Si les recomiendo. Esta tienda. Si es segura. Importadora. Supernova. Les voy a dejar el. Link. En la. El primer comentario. Fijo. Para que ustedes vayan. Y la visiten. Pueden. Checar. Sin compromiso. Pueden revisar precios. Pueden ver existencias. Eso sí. Creo que las cotizaciones. Solo son válidas. Por 24 horas. Tienen que confirmar. Antes de hacer el depósito. Por cuestiones de existencias. Porque. Pues sí. Lógicamente. Todo eso se mueve rápido. ¿No? Y. Y es una tienda. Que como ya les mencionaba. También la recomienda. Menari. Que ella. Ha visitado. Y bueno. Pues gracias. Por creer en mí. Gracias. Por confiar. En mi palabra. Si les gustó. No olviden dejarme. Por aquí. Su comentario. Un like. Y. Este. Pues estaremos comprando. También. En. En otra ocasión. Estaremos buscando. Más tiendas. Así. Para poderles compartir. Que espero. Que sea de su agrado. Y sobre todo. De utilidad. Ya saben. Que los quiero mucho. Les deseo todo lo mejor. Bendiciones. Éxito. Y los voy a estar esperando. La próxima vez. Bye. Bye.